¡Hola! Bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana. Mi nombre es Janet. Hoy vamos a hacer unas gorditas pellizcadas de masa de maíz con chile asado que le da un sabor riquísimo y con salsa muy cajeteada. Quédense conmigo y les enseño qué vamos a hacer para que la masa salga bien suavecita. Para la masa vamos a usar una taza de harina de maíz para tortillas con un poco de sal. Agregamos agua calientita y la incorporamos poco a poco. Y estas cantidades de harina y agua resultan en alrededor de 300 gramos de masa. Si compran masa en la tortillería, esta es la cantidad que deben de pedir. La cubrimos con plástico y la dejamos reposar. Y mientras la masa se hidrata y déjenla reposar por lo menos media hora, vamos a asar unos chiles para darle un saborcito bien sabroso a la masa y todos los demás ingredientes para la salsa muy cajeteada. Vamos a la estufa. Para la masa asamos dos chiles jalapeño y para la salsa tres y tomates, tres jalapeños y dos dientes de ajo con todo el cáscara. Y conforme se van asando, los vamos volteando. Los jitomates y los ajos ya estuvieron listos. Normalmente están antes que los jalapeños. Es importante que dejemos los chiles hasta que estén bien suavecitos para poderlos deshacer fácilmente. A los dos chiles de la masa les removí las semillas, los corté en trozos y los voy a molcajetear ligeramente. La masa ya reposó y para hacerla más suave vamos a agregar papa ya cocida. Y es importante que la cantidad de la papa sea alrededor de la mitad del peso de la masa de maíz, porque si no queda muy suelta y difícil de trabajar. Presionamos la papa con un tenedor y cuando ya está lista, agregamos el chile asado, queso rallado, queso rallado salado, yo estoy usando cotija, un poco de polvo de hornear y lo revolvemos. Finalmente añadimos la masa. Y si su masa la sienten seca, agreguen un poquito más de agua hasta que quede bien maleable. Y ahora que ya tenemos la masa completamente terminada, vamos a echarnos una salsa molcajeteada bien rapidito y terminamos la receta. En un molcajete agregamos sal y los dos dientes de ajo asados ya pelados y los deshacemos. Añadimos los chiles sin rabos y ligeramente cortados para que sea más fácil molcajetearlos. Y por último los jitomates. A poco no se antoja. Porcionamos la masa en testales de aproximadamente 50 gramos cada uno. Los boleamos y los torteamos. Hasta que queden de 9 centímetros de diámetro. En un comal caliente y alumbre media colocamos las borditas. Dos y medio a tres minutos después, las volteamos. Y una vez que se cosieron del otro lado por dos y medio a tres minutos también, las retiramos. Ya sea directamente o ayudadas de un trapito, pellizcamos las orillas y el centro también. Y les recomiendo que hagan esto cuando todavía están calientitas para que la orilla se pellizque bien. Y con esta receta salen 10 gorditas pellizcadas. En aceite caliente freímos las gorditas pellizcadas para que se terminen de cocer. Y esto lo tenemos que hacer por ambos lados. Cuando ya están listas, las retiramos a escurrir y así hasta terminar. Y mientras están todavía calientitas, a nosotros nos gusta servirlas con frijoles refritos, la salsa asada molcajeteada, cebolla picada, queso fresco, crema, su copete de lechuga. ¡Ah! Y como el camarógrafo se come todo con cilantro, ahí va el cilantro. Probechito. Y no importa qué nombre tengan o cómo los quieran llamar. Sopes, picaditas, pellizcadas, gorditas. Con cualquier nombre de campeonato. Están riquísimas. Oye, por cierto, felicidades por los 4 millones de seguidores. Y muchas felicidades también a ustedes. Muchas gracias por todo su cariño y por todo su apoyo. Y muchas felicidades a ti. Porque el canal es de los dos. Gracias. Con provecho, felicidades, bendiciones a ustedes y a sus familias. Y saludita. Yo también quiero. Bueno, sí, pero por con la chela. No. Aye. No. No. Gracias.